Sí, pues bienvenidos a todos. Shalom. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de la Tribu de Judá. La fecha, hoy es domingo, julio 31, 2016. Son las 12.14 minutos pm. Ahora, tenemos muchas presentaciones que quisiéramos traer al frente, mas empecemos con una. Y, en particular, iniciaremos el día, al menos para nosotros, hablando acerca de... Bueno, la lectura semanal Rastafari que acaba de pasar este sábado fue la número 41, titulada FINES. La lectura semanal Rastafari número 40, la cual correspondió al sábado antepasado, es Balak. Lo que vamos a presentar es un... O sea, se trata de ambas presentaciones, o ambos estudios, shabbats. Más que vamos a ver la unidad dentro de Balak y FINES. De hecho, si no estoy equivocado, en algunas otras ocasiones, hubieran sido estas lecturas acompañadas una a la otra. De hecho, vamos a tomar un segundo para... para investigar eso. Si nos permiten un momento... Vean, aquí por eso es muy necesario tener nuestro equipo, nuestro material muy a la mano, muy práctico. Y, de hecho, no sé por qué, pero nos gustó mucho ese... este diseño que tenemos aquí. L-O-J, o L-O-J, Line of Judah, León de Juda, la S dentro de la O, Sociedad Español. Entonces, vemos aquí que tenemos nuestros estudios semanales, las vistas. Vamos a revisar algo rápidamente. La número 41 y 40. Bueno, no estoy equivocado. Es que hay veces que, dependiendo el año, hay veces que se conectan los estudios, es decir, hay doble porción. Cuando son años en los cuales haya... No sé cómo traducirlo, pero cuando hay menos días en el año, algo por ese sentido, entonces se estudian doble porciones, las cuales están marcadas con unos astros o unas estrellas. Bueno, entonces, a empezar. Fines. Y nos vamos a enfocar específicamente en el capítulo 25, principalmente. Ahora, es necesario decir que una de las cosas que... O sea, ¿qué es esto de haberse mezclado con las mujeres de Moab y las Midianitas? Las Midianitas sería, pues, lo sensual, la conciencia sensual, los sentidos, los cinco sentidos que nos estimulan, pues, decepción, engaño. Moab, lo quiero... Es la mente carnal, pero lo quiero asociar con el hecho de que... Del egoísmo, del pensar en sí mismo, porque, vean aquí, Abraham, o en ese tiempo Abraham, salió, como indicado, de Mesopotamia, Ur de los Caldeos, se detuvo en Hanán, y después se partió o partió camino a la tierra de promesa. Pero se trajo con él Lot, hijo de su hermano. Su hermano había muerto. De hecho, había muerto antes de que su padre, Teiman, o... Sí. Antes de que hubiera fallecido el padre. Es decir, el padre de su hermano y el padre suyo. Vamos a revisar rápidamente el nombre. Creo que es Te... Te... Teiman, si no estoy equivocado. Terrá. Terrá es el padre. Ahora, algo que podemos y que debemos concluir con esto, es de que hay... Hay el castigo de maldición, hay aflicción en el hecho de que un padre no debe ver el hijo morir. Entonces, algo que comentamos para guardar en memoria, Es decir, hay algo relacionado a Lot, hijo de... De... El hermano. De Abraham. Hijo de Terrá. Hay algo asociado con él en relación a la aflicción. La maldición. Porque, pues, murió antes que su padre. Y el hermano, pues, se llamaba Jarrán. Es algo que yo en lo personal digo ser importante porque Lot va... La simiente de Jarrán, que demuestra maldición, aflicción en el hecho de que muere antes que su padre, va a cargar la memoria de este mal. Y no culpamos a Lot, pero... Pero se empieza a descender, pues. Entonces, vemos después que Lot, aunque recibe bendición, la recibe por causa que Abraham lo trajo con él. Pero Abraham debía haber hecho circuncisión y cortarse la piel, las conexiones, o... o sus relaciones físicas. Apartarse de la carne, por completo. Más trajo a Lot con él. Lot va a ser una representación del egoísmo, porque Lot vive la misma experiencia y tiene las mismas oportunidades que Abraham. Pero Lot, al parecer, se demuestra que... que desea otros caminos que lo llevan al error por su... por su base natural, por basarse al deseo de satisfacer su... su interés carnal. Contrario a Abraham, aunque él comete errores, y uno de los grandes errores fue traer con él a Lot. Aunque Abraham, él también comete errores, su... su interés es más puro. Lot, al contrario, siempre está buscando las cosas que le benefician en lo inmediato. Entonces, vemos que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, huye Lot a las montañas con sus dos hijas. La esposa voltea y se convierte en un pilar de... de... un pilar así de sal. No recuerdo qué es la palabra. En especial, en español, no la sé. Mas se queda congelada, pues, como un monumento, una señal. y los esposos de las mujeres, de las muchachas, pues, no son hombres porque se burlan o no creen. Se burlan de Lot. Ahora, y tienen que estudiar ustedes mismos como individuos esta historia para que... o sea, no voy a repasar todos los detalles. Ahora están... Lot continúa aunque vienen los ángeles del Señor y él los recibe. los recibe por conveniencia. O sea, le dicen los ángeles que tenemos que sacar a este lugar y que hace Lot empieza a dar petición. Pues, no, 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 aquí hay otra ciudad. O sea, siempre quiere estar allegado a la ciudad, a las cosas malvadas. Aunque él es justo, pero siempre quiere estar en donde no debe estar, persiguiendo su... persiguiendo, oyendo en tras su satisfacción carnal. Debes de... de ir en el espíritu. Ahora, sus hijas incluso ayudan al... ¿qué podríamos decir? A solucionar el problema en que no se reproducen entre otras maldades. Entonces, se meten con su mismo padre. Ambas. mientras Lot está completamente pues, embriagado, no sé cómo se diga, ebrio, o ebrio, no sé si es tomar alcohol o no tomar alcohol. No recuerdo. Pero están emborrachados, pues, está emborrachado. Y las... las hijas, una noche, una se mete con él y resulta embarazada y la otra noche, la otra hija resulta ser embarazada de Lot. Los hijos que vienen de esto es Amon y Moab. Entonces, vemos que, aunque hay una pequeña reparación en el hecho de que las mujeres se meten con su mismo padre para al menos no expander la maldición, vemos que es el interés de estarse metiendo en relaciones sexuales con la carne. Es decir, no pudiendo discernir o apartar, separar lo que es espíritu, lo que es espiritual y liberar el alma del yugo, del yugo carnal. Aunque Lot persigue una vida espiritual a través del favor de Abraham, Lot continúa deseando las cosas carnales y esto lo lleva a los errores y pues que por resultado son yugo los cuales Abraham lleva él por carga por su error de llevar con él a Lot. Entonces, el estarse metiendo sexualmente con la carne es la base de los Moabitas, de Moab. Y ahora, esto es difícil porque aquellos quienes tienen fe, muchos tienen fe en ejecutar relaciones sexuales con su mismo satisfacción, con la misma satisfacción carnal de sus deseos egoístas. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Bueno, parte del problema y mucha gente no lo sabe explicar y yo mucho menos, pero al menos queremos introducir el hecho de la paciencia. La paciencia se requiere porque, o sea, esto de que la plaga que se lleva a cabo en el libro de los números capítulo 25, el comer cosas sacrificados a la muerte, el meterse con las medianitas y con Moab, son dos cosas distintas, meterse con las mujeres de Moab, es decir, empezar a satisfacer la necesidad carnal del ser más bajo, es decir, de la necesidad del alma animalística, casi ha llegado a lo más bajo que el hombre tiene que dar en relación a sus almas, el hombre tiene cinco almas, cinco niveles de alma, la alma más baja es por decir el hombre carnal, el instinto animalístico, el estado vegetal, o sea, hay vida pero no hay conciencia respecto a lo que haces, así es de que vives a través del instinto, cuando te metes con las medianitas, estás teniendo relaciones sexuales allegándote a lo que te da placer a través de los sentidos, cuando te metes con las hijas de Moab, es meterte con tu mismo egoísmo y exaltarte a ti mismo, debes exaltar la voluntad de una vida espiritual, ahora, mucho de lo que lleva a esto es un estado de tranquilidad, un estado de descanso, un estado de Shabbat se podría decir, porque cuando tienes tiempo para permitir que los pensamientos se desvíen a quizás lugares que llevan a tentación y nos ponen nos pueden perjudicar si es que alimentamos esos pensamientos, es el descanso, cuando uno no tiene nada que hacer se pone a pensar tonterías, entonces cuando uno recibe estados o uno cumple con realizaciones espirituales, entonces uno empieza a tener nada que hacer, a tener tiempo por desperdiciar, quizás ese tiempo no es desperdiciado más, es incluso una prueba, es tentación, porque digamos que recibes a Cristo Jesús y nada sucede después de este periodo, lo que uno debe de hacer mientras este periodo se desarrolla es estudiar, más que ¿qué hacemos? le ponemos una cara a Jesús, porque no nos podemos esperar, porque queremos satisfacer el deseo del egoísmo y queremos satisfacer el deseo del sentir, sentirnos, el sentido, es decir, a través de las cosas visuales, y entonces empezamos a fornicar, a tener relaciones con cosas las cuales satisfacen esos sentidos que son decepción, que son engañosos, es decir, ¿quieres ver la cara de Jesús Cristo? Así es de que tú te pintas una imagen o recibes una imagen falsa, más esa no es, ¿qué sucedió en el transcurso del desarrollo de una persona y el proceso que toma para que esa persona se convierta en un ser espiritual que uno se desesperó, uno no fue capaz de guardar paciencia, Rastafari, cuando uno empieza a estudiar la Biblia, quizás no entiendas al principio, pero eso no es razón porque vayamos nosotros adelante de Él quien es por delante de nosotros y es que Él es Rast y nosotros damos reverencia a Él, más damos reverencia a la cabeza, dejen la cabeza ir por delante, si no entiendes o no estás avanzando, no estás recibiendo es porque es tiempo de tentación, ahí espera, te debes poner a la prueba, eres puesto a la prueba y nadie es puesto a la prueba cargando un yugo superior a eso lo cual es capaz de sostener. De esta manera lo que queremos traer al frente es que tiempo tiene todo que ver con la tentación, el esperar, ya pasó el Shabbat, más estoy expresando el Shabbat, la relación del hombre y la mujer el cerebro izquierdo y derecho fusionándose o sea en perfección porque me esperé aunque hubo tiempos de desesperación en donde me sentía pues que no estaba recibiendo no importa uno se mantiene en la palabra estudiando y cuando sea su tiempo el Shabbat se manifiesta en cualquier día de la semana pero el Shabbat es el cumplimiento en donde lo que uno puso lo que uno el Shabbat que podría como es la fundación de la unión sexual no tiene que ser física pero de de la mujer y del hombre del cerebro izquierdo y derecho llegando a ser uno y lo que establece el Shabbat es la realización que entonces se manifiesta en el plano natural en el plano del material pero hay un tiempo de espera descanso porque uno en el Shabbat no trabaja solamente recibe y podemos decir al recibir el Shabbat es una mujer una mujer perfeccionada que da luz a algo espiritual me adelanto un poco quizás sea un poco confuso pero yo confío en que a quien se le ha dado recibir que reciba como una mujer y aquellos quienes son varones que se acuesten o acuesten su vida por el amor a sus hermanos a la fraternidad a la sociedad al cuerpo de Cristo Jesús que se acuesten confiados en que serán penetrados con la palabra en el Espíritu Santo pero serán alzados un hombre más debemos ejercer la habilidad y la necesidad de ser igual hembras como lo somos hombres para poder conectar los dos lados los cuales nos llevan a un espiritualismo real que manifiesta obra buena en la fundación no en la fundación la fundación es la meditación en el alma pero eso entonces se manifiesta en el mundo actual nosotros no somos del mundo más a través de el unirse en el Shabbat lo que lo que sale en el mundo es bueno nos hemos desviado un poco pero queríamos dar énfasis al tiempo al esperar al ser pacientes en la situación que se encontraba Israel en este tiempo estaban campando antes del río Jordan entonces estaban ya en una posición en donde habían derrotados enemigos estaban exaltados en confianza no hay nada que hacer más aquí viene un enemigo que es más peligroso porque el enemigo Balak que es destruidor quiere causar vacío en Israel más que sabe que a través de la carne no lo puede hacer ¿por qué? porque Israel debe ser un agente espiritual así es de que ¿qué debe hacer Balak? Balak no es pronto Balak habla a Rey bueno habla Balam a Balam que es es Midianita y el Midianita hemos aprendido que es es intenta obtener la ultimada verdad aunque es se podría decir que es desviado por el sentido sensual pero puede discernir lo que es superior y entiende que la espiritualidad es superior así es de que dado las circunstancias correctas el Midianita no es malo y no es bueno el Midianita está neutral y quizás con la con la gracia misericordia del Dios Todopoderoso da oportunidad que el Midianita sea exaltado a una posición que testifique a lo que él no puede negar no puede negar que la superioridad es entregada a lo espiritual más está en conflicto intentando tener sus deseos carnales intentando obtener sus deseos personales que son egoístas y son y son sensuales entonces está en conflicto en sus relaciones sexuales consigo mismo pero tiene tiene poder en que entiende que es superior lo espiritual a lo carnal entonces Balak utiliza a este quien está dispuesto quien todavía está en conflicto pero tiene conexión a la espiritualidad al espiritualismo tiene conexión así es de que Balak lo utiliza porque es dispuesto a venderse a comprometer su posición está a la venta está es capaz de ser empleado por una causa que no es completamente verdadera porque él mismo está en conflicto así es de que Balak muy inteligentemente habla a este tipo que puede quizás a través de su maldición dar maldición a un pueblo espiritual pero el pueblo espiritual mientras esté elevado arriba del plano carnal no puede ser afectado por las cosas físicas pero si causas que un pueblo espiritual descienda al nivel de animal y se comporte como animal y desea las cosas de animales y es egoísta como un animal entonces habría se causado que ellos mismos se hagan maldición ante ellos mismos quien nadie puede dar maldición a quien ya ha amado el amor del más alto es algo que no puede quebrar las fuerzas carnales al cabo es que la bondad del dios todo poderoso creador de todas cosas que es bueno ese bien no puede ser contaminado estando en justo juicio o sea habiendo uno juzgado esa bondad esa misericordia superior a aquellas cosas las cuales son comprometidas o son mezcladas o unidas a las cosas materialísticas a las cosas carnales entonces al traer israel hacia abajo israel mismo se hace maldición ante ellos mismos pero vean aquí o sea tantas cosas que decir respecto al tema no es que haya maldición en israel es que israel debe entender que la voluntad del más alto dios todo poderoso que es bueno creador de todas cosas su voluntad es ley y no era que que israel hubo maldición en ellos es que no es el tiempo todos estos quienes se se corrompieron en contaminarse con ofrecer y comer cosas dedicados a muertos estos debían morir porque esa fue la palabra y nada va a seguir adelante hasta que todo quien piensa ser israel que no israel debe israel pidió liberación del yugo del yugo del ser oprimidos así es de que si israel pide ser hecho salvos de la esclavitud si tú te comportas como un esclavizador tú no eres israel sin importar el color de tu piel sin importar como te veas sin importar que tanto alaves los nombres del hijo y el padre en el espíritu santo eres lejos de israel porque tú estás en favor de faraó causando las mismas atrocidades comportándote y de la misma manera y peor porque tú sabes y aparte de esto estás tú reencompensando el mal por mal que te hace peor porque tú sabiendo lo que es bueno eliges comportarte como una bestia de siquiera como un animal que no entiende no entiende ciertas cosas entonces si tú pides liberación de la esclavitud de la boda de los yugos del ser peregrino en esta tierra y los yugos de la opresión de por parte de faraó entonces tú debes ejercer esas características las cuales te han liberado porque entonces tú eres en conexión con eso que es liberación un corazón tierno una boca que da testimonio o habla dulzura que habla cosas buenas y un acto que da justo juicio elevando la clemencia el perdón el entendimiento la compasión arriba de cualquier tipo de rigor de venganza de muerte de pensamiento los cuales son iguales al mal o peor entonces si tú no eres blandito de corazón si no hablas cosas que que causan vivir si tú no te entregas a entender que superior es el favor la gracia la misericordia la compasión el amor entonces tú eres peor creyéndote ser Israel eres peor que los animales eres peor que las naciones algo que se debe entender como tú puedes clamar que o declarar que tú has sido liberado de de esclavitud y tú en torno haces ejercicio de todas esas maldades las cuales tú dices ser liberado de ellas entonces se las aplicas a otros tú eres peor que tiene que ver esto con con la situación de que estaban en el valle de Moab y con Balak y Balam pues todos esos 24.000 que murieron por la plaga debían haber muerto porque ya se les había dicho por promesa todos ustedes con la excepción de Caleb y Josué quienes vinieron con otro espíritu van a morir mientras yo viva ustedes van a morir no van a entrar a la tierra de promesa están aquí al último instante están a punto de cruzar el río lo que separa lo carnal de lo espiritual y hay 24.000 personas que todavía continúan con vida las cuales salieron del éxodo original estas 24.000 personas deben morir porque así fue la promesa solamente dos habrían de ¿cómo se dice? de quedar y participar en ambos éxodos el éxodo carnal que fue el original y pues el éxodo en este caso el éxodo de la tentación y debían morir así es de que ¿qué aprendemos? que es el tiempo es la paciencia es entender que la voluntad de Jehová nuestro Dios todopoderoso Él decide y lo que ha decidido es ley y se va a llegar a realizar sin importar que 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 hagamos nosotros que piensemos nosotros de de lo que se ha establecido desde antes que la fundación del mundo fuera ¿por qué desde antes que la fundación del mundo fuera? porque el Shabbat es el primer día pero como nosotros vemos a través de la decepción del engaño nosotros creemos que el Shabbat es el último día el Shabbat es el primer día cuando unes el sentido izquierdo y derecho cuando unes la mujer con el hombre cuando unes y ahí bien vienes a la perfección y eres uno ante el creador como el creador es uno y somos uno en quien somos uno llamados a servir como uno entonces el pensamiento es manifestado en la fundación el pensamiento es antes lo que uno cuando uno ha recibido su vara de reinar por nacimiento que es el derecho nuestro de estar correcto siempre en su palabra entonces toda autoridad es entregada a nosotros hacer el pensamiento llamar una cosa y nombrarla bueno ha sido la manifestación entonces ese pensamiento desciende al reino que es al malcut podríamos decir a lo que es el plano físico el plano material y entonces una buena obra es manifestada porque el pensamiento era puro en su intención así es de que primero es la cosa espiritual y entonces se manifiesta en el plano material un buen trabajo ahora que hacemos de Saúl y pues estos quienes nacen primero nacen primero después pero al principio nació primero la oportunidad Abraham quien trajo a Lot así es de que Moab nació después pero el cambio es en Yisihak y Yisihak nace primero no 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 nace primero de hecho pues Abraham incluso bueno no 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 me he equivocado nace primero lo físico pero la corrección que debemos introducir o manifestar es el hecho de que es para nuestro aprendizaje porque habiendo caído siendo hombre caído pues no fuimos manifestados en perfección así como lo fue Atam el primer hombre entonces eso reversa hace causa que las cosas trabajen en forma reversa así es de que la cosa natural es lo que nace primero y es lo que debemos de sacrificar para entonces abrir camino para que la voluntad espiritual sea lo que uno pone por vida adelante es decir lo que sea para vivir esa vida espiritual que es una vida de sacrificio una vida de sacrificio para entonces nosotros ser esa bondad que se nos ha demostrado esa misericordia esa clemencia ese perdón entendimiento compasión todas las cosas que son de las fuerzas más superiores que se ha hecho o puesto en práctica sobre la tierra ejerciendo esa misma característica personalidad y responsabilidad ante todos aquellos quienes te rodean lo cual te demuestra ser israelita en espíritu y en verdad contrario a uno que dice haber sido liberado solamente para oprimir aquellos quienes te rodean eres peor bestia salvaje es el título que recibe una persona de esta de esta de esta naturaleza porque no es natural que se haya ejercido tan grande bondad y compasión y todas las cosas que demuestra Dios Todopoderoso ser superior y ser cosas creadas del bien habiendo recibido todo esto tienes el descaro y eres sinvergüenza al extenso que deseas oprimir a los demás sabiendo de dónde vienes y de qué te han hecho liberado pero es confusión porque no ha sido tu hecho liberado de nada más continúas persiguiendo a Moab y continúas persiguiendo a los medianitas corruptos continúas haciendo la voluntad de Esaú deseando las cosas carnales deseando la satisfacción a la carne debes de ser un ser espiritual que entiende y supera el conflicto por cuál razón hay paz y tranquilidad en que uno no está en conflicto con el alma el cuerpo no está en conflicto con el alma y el alma no con el cuerpo y así es de que haces ejercicio de este conocimiento y entendimiento lo pones en práctica con todos aquellos quienes te rodean y entiendes el conflicto en el cual ellos están y eres capaz de juzgar justo juicio entregando toda todo juicio y todo todo pues recompensa sea la medida y a la porción que el ojín quiera entregar el ojín siendo sobre las fuerzas naturales pero uno ejerce la posición de Yahweh yo soy quien yo soy a través de quien ejercemos o somos pues en dotados o dotados entregados con la gracia y misericordia que nos ha permitido incluso vivir este mismo día en el cual testificamos estas cosas ahora todo esto no tiene más poco que ver con lo que queríamos presentar pero pues como ya vamos más de la media hora quizás hagamos conclusión de esto agregando unos detalles bueno estamos en los últimos días se dice todos están de acuerdo con esto todas las religiones entienden que no estos son los últimos días últimos días durante el periodo de tiempo antes de estos últimos tiempos hay excusa para decir ah pues no sabíamos está bien pero hoy ya podemos ver que él ha preparado el camino él quien es el que él es ha preparado camino por delante de nosotros y ahora no hay excusa de estarnos mezclando con cosas que son iguales al mal o cosas que son iguales a satisfacer el egoísmo a satisfacer la corrupción sensual entonces este tiempo las cosas que no se veían antes son muy visibles pero paciencia el proceso toma tiempo Rastafari debe tener paciencia debe ser no molestarse en su en su camino personal respecto a su crecimiento y recibir todo poco a poco a poco quizás eso ya sea lo que lo que quisiéramos relacionar en caso en relación a a este tema como habíamos dicho no tiene nada que ver con la presentación que pensábamos dar así es de que lo mejor sería quizás pausar por el momento y pues regresar con esa presentación la que la que deseamos traer al frente antes debemos decir que toda acción y todo juicio que hablemos toda palabra que salga de la boca si no es eficaz si no es llena de compasión si no es dulzura si no es lo que vive y causa vivir considerate un ser muerto quizás vivas en tu imaginación satisfaciendo las maldades de los sentidos engañosos y la búsqueda de las cosas egoístas cada palabra que el hombre habla es juicio y en particular un ser que dice ser espiritual a través de quien la conexión es directa a las fuerzas superiores que son celestiales así es de que el daño se hace muy muy se multiplica en gran manera se hace muy lastimador muy muy causante de destrucción cuando uno que dice ser espiritual pervierte el juicio hablando cosas las cuales no son recomendables entonces hay que tener mucho cuidado esta es una relación sexual la cual la cual es profanar el nombre de Yehovah si yo soy quien yo soy yo me demuestro ante quien yo me demuestro yo me revelo habiendo revelado siendo la misma revelación del mismo del mismo ser yo veo y causo que vean yo escucho y causo que escuchen si se te ha demostrado tan grande compasión misericordia bondad amor perdón y todo esto tú blasfemas el nombre lo profanas ejerciendo algo contrario a eso que se te ha demostrado ser habiendo recibido tan grandes compasiones demuestras demuestras el más malvado rigor ante aquellos quienes te rodean y las fuerzas celestiales toman cuenta y toman nota de esto y juzgan de acuerdo al al existir del lohim de la fuerza natural y la karma es aplicada a una persona que no tiene cobertura en el cielo y si aquel quien debe ser cobertura para aquellos quienes son menos sirviéndoles en que es la cobertura esa cobertura no sabría yo decir y mi boca no desea hablar las cosas que no me interesan porque todo juicio es al Dios todopoderoso y esta es la actitud la cual un hombre espiritual una persona refinada debe de ejercer sabiendo lo que es su majestad imperial da fiel y verdadero testigo a eso después de haber derrotado a los italianos él hace promulgación por su misma boca que aquel que se atreva a lastimar a los italianos o que los moleste o que vaya más allá de lo que ya se ha cometido bastante sangre se ha derramado bastante mal se ha hecho aquel quien desea continuar actuando en formas las cuales el enemigo ha actuado incluso hasta el último momento en su manera habitual en su manera como él acostumbra hacerlo esa persona será castigado incluso con muerte nosotros decimos en particular muerte espiritual muerte espiritual paquel quien desea recompensar mal por mal siendo de que entramos a un nuevo día en donde hemos derrotado a un enemigo formidable un enemigo que creía ser superior más nosotros hemos vencido como David sobre Galayet y hemos establecido que con con fe valentía coraje y una justa causa siempre las fuerzas superiores van a derrotar aquello que es cármico aquello que es expuesto a las leyes naturales de la causa y el efecto déjenlos en paz los hemos desarmado ellos regresarán por el mismo camino que ellos venían tomen cuidado de no echar a perder desperdiciar blasfemar profanar pervertir el buen nombre de etiopía si es que ob que significa en el hebreo ob bueno y ya el buen dios el buen yo soy de hecho ob ya et y ob ya la cabeza la cruz et y esto lo podríamos manipular en tantas diferentes formas más que no nos metemos en esas cosas porque a veces no no aprendemos cosas suficiente practicalidad respecto a manipular las palabras en el hebreo y las letras pero de que se puede hacer se puede hacer entonces por ejemplo et ay y la t entonces tenemos el alef y el tao tenemos la cruz y la cabeza quien como vamos a aprender en el libro de números capítulo 25 cuelga las cabezas de aquellos quienes se permitieron de los de los nazri de los nazri de los nazri de quien está hablando está hablando de los nazarenos de los nazareos cuelga la cabeza de los nazareos contra el sol porque no ven la luz para que vean cuelga sus cabezas eso es lo que dice en el capítulo 25 del libro de los números entonces a quien si te quieres identificar teniendo candados en la cabeza porque no te amarras a la voluntad de yajua nuestro dios y la manifiestas en la tierra cuelga las cabezas cuelga los razes los nazri los nazarenos quien se han pervertido que han profanado mi buen nombre porque it alef la cabeza la cruz no han entendido su cruz su responsabilidad para que nacieron y no han dado buen ya no han hecho que mi mano mi yad mi yo soy no han causado que yo soy bueno no han demostrado con su cabeza cargando su cruz que yo soy bueno etiopía no ellos ellos han blasfemado mi nombre han dado mal representación cuelga los ellos quienes son nazare nazarenos quienes son de nazaret quienes son ese balo esa vara esa tribu aquellos quienes dicen ser superior deben de ser inferior y servir aquellos quienes son debajo de ellos es muy interesante porque nunca habíamos pensado de esa manera pero obvia buena buena mano buena buen yo soy el buen yo soy tú eres bueno si eres bueno entonces ejercer el cargar tu cruz y seguirlo a él quien es el frente es jesús cristo establecido por el mismo frente quien se retiró de su posición es decir rastafari dejó su posición de raz y entregó todo raz a jesús cristo mas continuamos bajo la autoridad del trono sobre el cual sienta david y habiendo sido un trono del cual estando en la tierra debía haber sido un trono de conflicto él ha derrotado el enemigo en este nuevo día y ha reinado en relativa paz después de la destrucción de lo que vamos a ver aquí el conflicto de la carne y el alma de hecho cuando damos estas presentaciones empezamos a entender todo con una claridad es ese buen día ese mayo 5 representativo del día de la liberación no solamente de lo físico porque muchos continuamos siendo malvados en nuestro camino en nuestro hablar en nuestro juicio o sea no somos buenos para nada más buenos para condenar a los demás cuando en realidad debemos de crucificar al ser individuo para entonces vivir en la vida espiritual y entender que es un sacrificio si tú eres raza entonces sirve a los demás que no entienden dando el ejemplo de cómo de cómo comportarte para que des buen nombre a él quien es yo soy obvia entonces para que ya sea exaltado como top como bueno levanta tu cruz y síguelo a él sería una manera de interpretarlo y se vale pero pues como dijimos todo a su tiempo hay veces que no no tiene uso práctico en estar manipulando palabras en el hebreo si no vamos a recibir una buena enseñanza más esto que manifestamos ahorita realmente pues descendió de los cielos así es de que lo recibimos de la misma forma y para no delatarnos más hacemos mencionar que como hemos dicho es necesario estudiar todos los videos repasarlos ya les di por testigo cuántas veces me tomó ver el mismo video para por fin entender y todavía testifique el hecho que lo vi dos veces después de haberlo entendido y no lo volví a entender de la misma forma la cual había sido en ese Shabbat cuando entendí cuando se conectó todos los puntos ya hemos hecho representación de como el séptimo día no hay trabajo es una conexión de las cosas y habiendo sido la intención o el origen de esa cosa espiritual todo se conecta en la perfección sin 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 problema si lo vamos a volver a demostrar tienes aquí un día de trabajo dos días de trabajo cuatro digo tres cuatro cinco y seis días de trabajo más el séptimo y casi no se disculpen entonces tienes cinco días de trabajo cinco periodos de tiempo no importa cuánto tiempo exactamente de acuerdo a nuestro pensar o nuestro sentido del tiempo tienes seis posiciones seis pasos niveles días de trabajar que conecta todo el centro la la intención y cuando la intención es pura es shabbat es una relación íntima exalta a la gran mujer del sábado que es que es la que trae adelante la cosa espiritual la cosa pura y no mezclada con la carne entonces tienes solamente una conexión de de puntos tienes tienes pues lo que es conectar los puntos no más recibir y manifestar lo que es y habiendo asegurado que los que sea manifestado en el plano material sea cosa buena y así decir oh ya él es bueno yo soy bueno porque porque he cargado he levantado mi ras mi cara mi aleve mi cabeza y he crucificado y establecido reemplazado con él entonces habíamos dicho que es necesario estudiar los videos y repasarlos cuantas veces no yo repasé el mismo y lo especifico de nuevo 6, 7, 8 veces quizás la octava vez el octavo sería algo que concuerda con lo que hablamos o sea el octavo día es el mismo que el primer día pero es un nivel más elevado es una vibración más alta una frecuencia más más acelerada pero es la misma nota dimos el ejemplo del piano la primera nota es la misma que el octavo pero el octavo es la misma que el primero pero con una vibración más más alta por cual razón suena diferente aunque es la misma nota se repiten ahora para que unos puedan encontrar con más facilidad o quizás no quizás youtube sea la forma más indicada para obtener lista de los videos pero si no es youtube pueden ir a la página de sociedadleón de juda.wix es w y latin x punto com barra loj society español pueden ir a esa página y en la barra en la página principal o aparece en todas las páginas pueden dirigirse a no sé si recursos o quizás a video directorio y pueden oprimir ese botón y entonces hay una lista de todos los videos que hemos subido en desde el principio y está la lista de los videos que hemos subido en inglés y en español y se oprimen en los títulos de los videos pueden son atajos directos y los llevan a los videos entonces quizás de esa forma sea más fácil poder navegar el sistema y poder tomar lista de que videos ya han visto o intentamos al principio darle como títulos así más o menos relacionarlos a a a la naturaleza de la presentación o del estudio pero la verdad no 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 quisimos empeñar más tiempo respecto a eso pero pues al principio si existe esa pues ese detalle pues quizás vean un título y quizás el video si sea en relación al título que le dimos quizás no pero pues el esfuerzo hicimos entonces recordamos el video directorio todo título de los videos están acompañados con el mismo atajo al oprimirlo y los lleva directamente a la página de YouTube en donde aparece en la pantalla el video sería forma de que puedan utilizar ese recurso para llevar lista de acuerdo a lo que han estudiado y quizás hagan videos que puedan darse cuenta que quizás no hayan sabido que existe o los puedan ver no sé es cosa de mantener orden yo pienso que es una idea estupenda tomó mucho trabajo hacerlo y está para el uso de aquel quien desea allegarse a Jehová a Jehová nuestro Dios y pues alimentar el alma con comida espiritual lo cual es el más grande sacrificio lo que es la necesidad y la voluntad del alma de todo ser lo reconozca la persona o no con esto pausamos Shalom gracias